Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al Devocional de hoy. Hoy es el día martes 3 de enero. Vamos a ver la Palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13, con el título, Luchemos contra la acepción de personas. Cada vez que leo la Palabra en el Libro de Santiago y medito en ella, la verdad me da miedo leer la Palabra porque es un libro sumamente práctico que la verdad trae convicción de pecado. Nos hace reconocer que somos más pecadores de lo que pensamos. Y hoy vamos a ver el tema de la acepción de personas. Podemos decir que es el tema de la parcialidad o el favoritismo. Es tratar a diferentes personas de manera diferente por lo que son o por lo que tienen o por lo que nos pueden ofrecer. Y muchos decimos, no, pues yo no hago acepción de personas. Yo trato a toda la gente de la misma manera. Pero si verdaderamente pensamos y meditamos en la Palabra y examinamos nuestros propios corazones, tenemos que reconocer que si hacemos acepción de personas. Vamos a ver la Palabra de Dios empezando en el versículo 1. Dice la Palabra de Dios. Así, dice, amonestación contra la parcialidad. Hermanos míos, y aquí Santiago habla a cristianos, por eso dice hermanos. Los cristianos son capaces de mostrar favoritismo, de hacer acepción de personas. Nosotros no somos inmunes a este pecado. Dice hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Por aquí Santiago da un ejemplo que quizá era algo que ocurría muy a menudo en su tiempo en las iglesias. Que entraba un hombre rico y fuera y era tratado con respeto y reverencia. Oh hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Pero luego llega otro hermano pobre. O quizá es un hermano un poco problemático, que no le cae tan bien a las personas. Es un hermano que quizá no te puede ayudar, que no te puede beneficiar en nada. Más bien es una carga. O quizá no sea el nivel económico de la persona. Quizá sea el nivel de educación. Creo que muchas iglesias prefieren tener personas bien educadas. Oh wow. Él tiene un doctorado. Él tiene una maestría. El gran doctor. El señor abogado que me puede ayudar con problemas legales. O el doctor médico que tiene algo que ofrecerme. O sea, si tengo un problema de salud, puedo ir a preguntarle al doctor o la enfermera. Oh, pero tú eres un borracho ahí. No, pues no voy a hablar contigo. Sí voy a hablar con el hermano porque pues él me puede ayudar con mi trabajo. Él es un abogado. Él es un doctor. Pero tú no tienes nada que ofrecerme a mí. Tú no me puedes ayudar. Más bien siempre me pides ayuda a mí. Sí. Nos gustaría decir con una conciencia limpia que no hacemos acepción de personas. Que no tenemos nuestros favoritos. Que nosotros no somos parciales. favorecemos a unos sobre otros. Pero tristemente somos tan egocéntricos. Que tenemos nuestros favoritos. Que preferimos convivir con personas que nos caen bien o que están pues desde nuestra perspectiva a nuestro nivel. Y personas inferiores, más bajas, con menos educación, con menos dinero, con más cargas, con más problemas, pues tratamos de no convivir tanto con ellos. Por menos quiero hacerles una pregunta. ¿Me tratan a mí que soy su pastor mejor que a los otros hermanos de la iglesia? ¿Por el mero hecho de que yo sea su pastor? Aparte de pues el hecho de que, claro, tratamos de tratar con respeto y amor al pastor, pero ¿me tratan a mí mejor que a los demás hermanos? ¿Me hacen más caso a mí? ¿Me ponen más atención? ¿Me dan regalos en tiempos de Navidad o cosas así? ¿Cosas que no hacemos con las demás personas? Claro, dirán algunos pastores, pues es porque usted nos ayuda y nos sirve y ora por nosotros. Sí. Y solamente porque una persona no ora por ti o no te ayude o no te aconseje, no significa que no debes de amar a esa persona. Y mire cómo dice aquí en el versículo 10. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hay que decir aquí el último versículo. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando nosotros hacemos acepción de personas, estamos juzgando a las personas. Tú vales menos. Tú no mereces mi atención y mi tiempo. Yo no te voy a tratar con el mismo respeto que el otro hermano. Estamos juzgando a las personas, pero Dios nos manda a ser misericordiosos. Y si, pues, diría yo escoger un versículo que conecta este último versículo, el versículo 13, con la idea de no mostrar favoritismo, pues es la palabra que en Lucas 6, 27 al 36, el amor hacia los enemigos y la regla de oro. Y dice la palabra, escuchen bien hermanos, vamos a todos decir, ouch, 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 al escuchar esta palabra, pero lo tengo que leer. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos. Son las palabras de Jesús. Amad a vuestros enemigos. Personas que son difíciles de amar, imposibles de amar, que no es necesario amar. ¿Por qué tengo que amar a mis enemigos? Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ouch. Hay personas en la iglesia con las cuales tú no te llevas muy bien y prefieres no sentarte con ellos, no hablarles, no mirarlos en la iglesia, ni saludarlos. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Si alguien te trata mal, pues trátelo a él mejor. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Es la regla de oro. Porque si amáis a los que os aman, vean aquí. Si tratas bien a las personas que te tratan bien a ti o que son provechosas para ti, que te ayudan, que te sirven para algo, ¿qué mérito tenéis? Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Hasta los peores pecadores, un violador, un asesino, puede tratar bien a una persona que a él lo trata bien. No se necesita el poder de Dios para tratar bien a las personas que te tratan bien a ti, que te aman, que te respetan, que te benefician a ti. Cualquier persona puede hacer eso. Hasta el diablo puede hacer eso, creo yo. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? O sea, ¿qué haces de más? ¿Qué hay especial de lo que tú haces? ¿Se ve el poder de Cristo para transformar vidas en tu vida si tratas bien solamente a las personas que te tratan bien a ti? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir? ¿Qué mérito tenéis? Si ayudas a una persona, porque luego buscas recibir ayuda de él en el futuro. Personas que te pueden ofrecer algo y no personas que son una carga. Si tratas bien a esas personas, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso contigo, conmigo, con nosotros. No juzguemos a las personas. No hagamos acepción de personas. Seamos misericordiosos. Amemos a las personas que menos lo merecen. Hermanos, yo confieso que es muy difícil para mí amar a personas problemáticas, conflictivas, personas que siempre necesitan, piden. Es difícil para mí. Pero luego me doy cuenta que ese soy yo con Dios, con Cristo. Yo siempre necesito algo de él. Yo siempre le pido. Yo soy conflictivo. Yo soy malagradecido. Yo me aprovecho de la gracia inmerecida de Cristo. Hermanos, vamos a empezar el día de hoy orando. Orando. Honestamente, fervientemente. Señor, yo hago acepción de personas. Yo trato mejor a las personas que me tratan bien a mí o que me puedan ayudar o que me pueden beneficiar. Y hago a un lado a las personas que son más una carga. Causan más problemas. Ayúdame a seguir tu ejemplo, Cristo Jesús. A obedecer tu palabra cuando me dices que debo de amar a mis enemigos. Dar sin esperar nada a cambio. Ser misericordioso. Dame ese corazón tuyo, Cristo Jesús. Ese corazón generoso, dadivoso, amoroso, lleno de gracia y misericordia. Oremos de esa manera. Para empezar el día de hoy, estaremos viéndonos hoy a las siete y media de la noche en el segundo piso para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, amada familia Antioquía. Amada familia Antioquía. Amada familia Antioquía. Amada familia Antioquía. Amada familia Antioquía.